5 relojes para empezar este año del 2024 Si estás buscando gastarte un poco de dinero o empezar un muy buen año esta lista te va a ayudar porque son 5 relojes de altísima calidad para empezar este año nuevo El número 5 es el Seiko 5 GMT Es un reloj que a mi en lo personal me encanta La estética es clásica de Seiko Tenemos una calidad impecable obviamente como siempre nos ha acostumbrado la casa japonesa Es un reloj que de verdad te ofrece muchísimo por el dinero que estás pagando Antes era un poco más caro, los precios se han ajustado y ahorita lo puedes encontrar por casi un poco menos de 500 dólares que se me hace una locura Además han salido nuevos modelos, puedes encontrar diferentes colores Yo estoy ahorita hablando de los básicos El naranja, el negro, el azul Con bisel de cristal de Seiko Extensible, completo de acero De verdad es un reloj con muchísima, muchísima calidad Que a mi en lo personal me encanta Y siempre que puedo lo recomiendo En el número 4 tenemos el Hamilton Murph 38 Es un reloj del que todavía no ha salido la reseña pero ya estoy trabajando en ella Y es un reloj de la marca suiza o de la casa suiza que a mi me encantó El Hamilton Murph con su versión de 38 milímetros No solo se vuelve un reloj completamente utilizable Que además es estéticamente hermoso Y que tiene una historia muy bonita porque es el reloj que sale en la película de Interstellar Hamilton hace unos relojes de altísima calidad Tenemos glass back Tenemos de verdad muchas, muchas cosas que valen mucho la pena dentro de este reloj Además que todo está empaquetado en una caja de 38 milímetros Que aunque pienses que es pequeña Créeme que el reloj se siente de muy buen tamaño Y es un reloj que se vuelve mucho más versátil Porque lo puedes utilizar en diferentes aspectos de tu vida Puedes utilizarlo para algo más formal por el tamaño O puedes cambiarle la correa y utilizarlo para algo mucho más casual Y el precio a mi tampoco se me hace una locura Está por un poco menos de mil dólares Digo, sé que es un buen pedazo de dinero Pero si vas a empezar bien tu año Creo que este es el reloj perfecto para hacer Luego el reloj número 3 de esta lista Tenemos al Vulova Lunar Pilot de 43 milímetros Es un reloj que a mi en lo personal me gusta muchísimo Creo que Vulova cometió un gran acierto El hacer este reloj un poco más pequeño De 45 a 43 milímetros Lo vuelve un poco más utilizable en diferentes ocasiones Y lo que me gusta de este reloj Es que viene en dos combinaciones diferentes de colores Azul con crema o negro que es el clásico Pero además viene acompañado de una correa extra Obviamente trae el extensible de acero Trae la correa extra y todo ya viene con Quick Release Para que tú puedas hacer el cambio sin rayar tu reloj O sin tener que utilizar herramientas La verdad es que es algo que a mi me gusta muchísimo Creo que es uno de los relojes que más valor da por el dinero Ya sea el de 45 o 43 milímetros Porque tenemos un movimiento de alta frecuencia Tenemos cristal de zafiro Tenemos extensible de acero y correa extra Y sobre todo porque tenemos la historia de Buloba Y el espacio y la luna Es todo un mundo padrísimo Que a mi me encanta Y el precio lo he llegado a ver hasta en 600 dólares o menos En algunas ofertas Entonces creo que es un muy buen reloj para empezar este año Luego el número 2 Y regresamos a la casa japonesa Y este es básicamente cualquier Seiko 5 Todavía tengo pendiente hacer la reseña del Seiko 5 en 28 milímetros Pero últimamente Seiko se ha enfocado en lanzar Diferentes versiones de esta familia de relojes de Seiko 5 Que son relojes enfocados a un gran valor por dinero Porque todos son automáticos Todos vienen con caja de acero Algunos vienen con extensible Algunos vienen con diferentes correas Pero para empezar tu colección O para empezar este año Creo que es una buena opción Porque además puedes conseguir diferentes correas Cambiarlas Y el reloj es sumamente versátil Robusto Perfecto para el día a día Y pues te va a servir para cualquier ocasión Y en el número 1 Tenemos uno de mis relojes favoritos del año pasado Que fue el Tissot Heritage 1938 Es un reloj espectacular De verdad creo que es una excelente opción Para empezar este año de 2024 ¿Por qué? Y simple y sencillo Para empezar es un reloj hermoso Sobre todo el de carátula salmón Es un reloj que te da muchísimo por tu dinero Aunque el costo retail Este por ahí de los 900 dólares Con descuento lo puedes encontrar Mucho mucho más barato Entre 600 y 700 dólares Creo que es una excelente inversión Para empezar el año Pero lo que más me impresionó de este reloj Fue el movimiento Tenemos un movimiento beta Que es un cronómetro certificado Lo que significa que este reloj Es sumamente preciso Y créeme Te lo estoy diciendo Porque yo lo medí Yo tengo una aplicación En mi celular Donde me deja medir Que tan preciso es el reloj Y quedé gratamente sorprendido Porque tenía una variación De .5 segundos al día Que para un reloj automático Es una locura Además de que obviamente Es sumamente versátil Aunque no lo creas La carátula salmón Va bien con cualquier tipo de correas Pero además Es un reloj sumamente cómodo Porque es sumamente plano Y tiene una caja de 39 milímetros Que a mi parecer Hacen que este reloj Se vuelva Una de las mejores opciones Para empezar este año nuevo Si quieres comprar un reloj Amigos pues esos fueron 5 relojes Que podrías utilizar Para empezar este año nuevo Les deseo lo mejor Nos vemos la próxima ¡Gracias!